Aficionados que viven la intensidad del fútbol Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy es enfrente del equipo de Atlas en contra de León Amigo, quiero que ahora mismo dejes tu buen like si crees que el equipo de Atlas vencerá a León Amigos, que en si hasta el final de este video les diré dónde ver este partido totalmente en vivo Pero antes, suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación Ojo amigos, les pido que se suscriban para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Y es que como sabemos, este partido no será transmitido por televisión abierta, únicamente va por tele de paga Y así que si tú no te quieres perder este partido de Atlas contra León gratis y además totalmente en vivo amigo Te recomiendo que te quedes hasta el final de este video Y bueno amigos, damos inicio a la jornada sabatina Y en esta ocasión amigos, el equipo de Atlas recibe en cancha del Estadio Jalisco al equipo de León Cracks rápidamente, por un lado tenemos al equipo de Atlas, los zorros Vienen de sacar un triunfo la jornada pasada cuando vencieron 3 a 0 al equipo de Necaxa Amigos, los rojinegros llegan bastante bien ya que se encuentran en la cuarta posición con 16 puntos Un triunfo y estarían escalando posiciones León por su parte llega bastante motivado ya que viene de ganar la Leeds Cup Y bueno amigos, ahora con este triunfo buscará sacar los 3 puntos Y bueno amigos, el partido entre León y Atlas Y bueno amigos, el partido entre Atlas y León Lo podrás seguir por la señal en vivo de Y si te ve, irá a inicio a las 5pm hora del tiempo del centro de México Ojo amigo, podrás disfrutar de este partido gratis y además totalmente en vivo En la sección de televisión en vivo, en el apartado de aficionados Ahí lo estarán pasando totalmente en vivo O bien por Youtube o por Facebook Cracks, hemos llegado al final de este video No olvides dejar tu buen like Y nos vemos por un próximo video